Hay una película filmada en Argentina, en el norte argentino, que cambia la historia del terror moderno a nivel mundial. Hacer una película de género en el interior del país, en el 65, era algo que definitivamente no tenía precedentes. Hizo del género de zombies un género verdaderamente revolucionario. Y sin embargo nadie la vio, nadie la conoce, nadie ni siquiera la escuchó nombrar. Poco a poco me empezó a dar vuelta la cabeza de hacer una película de terror. Estaba un ganía de presidente de FAQ y la censura era muy rigurosa. Nosotros sabíamos que no íbamos a poder estrenar. Hicieron una suerte de masacres cortando cientos de películas. Esas son cosas que nos han pasado, desagradables, terribles. Una nación que coge mal es una nación que propende al fascismo. La estrenamos a sala llena en Nueva York en el cine Rocks. Esos zombies representaban al pueblo oprimido rebelándose contra el poder. Inhabilitar la exhibición del film Zombies en el cañaveral. Creo que eso fue lo que les dio verdadero miedo. Y me dice, vos has visto la película de George Romero de la noche de los muertos vivos. Y si el director punta de flecha es Linares Montt y no George Romero. Y es curioso porque la película de Linares Montt es anterior. Y me dice, ¿no te das cuenta que es una copia de nuestra película? Y si el terror moderno nace realmente en Tucumán y no en Estados Unidos, eso no sabe nada. Y él viene y yo le digo, ¿qué pretende usted de mí? Y ahí empezó todo.